Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Otra vez estamos aquí para iniciar una nueva clase. Nosotros, yo trato de hacer como un encadenamiento de lo que estuvimos viendo para, digamos, para darle hilación a las clases. Entonces, nosotros habíamos visto el concepto de ciencia en el capítulo 1 de Klimovsky, luego lo que es lo que llamamos la base empírica de la ciencia, tiene que ver con todo este tema de la observación, los tipos de observación, las condiciones o requerimientos que se imperan en toda observación. Luego empezamos a hablar en los otros dos capítulos de la relación de la ciencia con el lenguaje, ahí estuvimos viendo los distintos tipos de términos utilizados, los distintos tipos de enunciados y los niveles de enunciados, ¿no es cierto? Cuando habíamos visto un primer nivel empírico básico, un segundo nivel también empírico, pero es lo que llamamos una generalización empírica o una universalización empírica, y ya en un tercer nivel, un nivel teórico, ya sea puro o mixto. Lo que había quedado ahí, y lo que había quedado ahí un poco picando, y Klimovsky lo refiere al final de ese capítulo, es que nosotros podemos claramente pasar de un enunciado empírico básico, ya sea singular o de muestra, al segundo nivel, a una generalización empírica. A través de lo que llamamos el método inductivo, el método inductivo es esa cadena de razonamientos que va desde enunciados particulares a generalizaciones. Se suele decir que es un razonamiento que va de lo singular, de lo particular, a lo universal o a lo general. Voy a dar algunos ejemplos, por ejemplo, yo digo, tal persona, Pedro, ha caminado una hora cuatro veces por semana durante tres meses, y ha mejorado su capacidad aeróbica en un 22%. Ese es un enunciado de primer nivel, un enunciado empírico básico, observable directamente a través de cálculos y de mediciones. También, en ese mismo nivel, en un nivel empírico básico, puedo decir, los integrantes del Clutal, que fueron al gimnasio y caminaron una hora durante cuatro días por semana durante tres meses, mejoraron en promedio un 20% su capacidad aeróbica. Ese también es un enunciado empírico básico, de primer nivel, porque si bien no es singular, es una muestra finita, es una muestra finita, quiere decir que yo la puedo medir. Yo, a partir de esos enunciados de primer nivel, puedo extender las muestras y analizar esa población que es representativa de la población que yo quiero investigar a un universo más grande, por ejemplo, por ejemplo, todas las personas que hacen trabajos aeróbicos en el partido de Avellaneda, y caminan, como les dije, una hora cuatro veces por semana, y aumentan la resistencia en un determinado porcentaje. Esos casos singulares, a través de las muestras, yo puedo lograr, puedo establecer o hacer un puente hacia un segundo nivel de generalización. Y puedo llegar a decir que las personas que caminan cuatro veces por semana, una hora, durante tres meses, mejoran su capacidad aeróbica en un determinado porcentaje. En ese sentido, es muy válido y muy pertinente hacer este salto de un primer nivel singular a un nivel más general. Yo puedo establecer una ley empírica, que sería caminar cuatro veces por semana, una hora, durante tres meses, mejora la capacidad aeróbica. El problema, señala Klimosky, es establecer un salto hacia un nivel teórico, hacia un tercer nivel teórico. Y pareciera ser que el método inductivo no nos permitiría establecer ese salto. Cuando aparece en términos teórico, no hay, aparece simplemente la posibilidad de encadenar de enunciados particulares, enunciados singulares, o de generalizaciones empíricas a un nivel teórico, a través de un razonamiento inductivo. ¿Qué queda entonces? ¿Qué le queda al científico para lograr establecer leyes de nivel teórico? Bueno, lo que dice en ese sentido Klimosky es que de alguna manera hay algo de artístico, de creativo ahí en el científico, que tiene que tratar de buscar algún modelo explicativo de ciertos fenómenos que estoy investigando, que no vienen de un enunciado o una observación empírica, sino que yo lo, de alguna manera en mi mente, lo creo en una suerte de acto creativo. ¿Sí? Ustedes recuerden que en el primer, en el primer capítulo habíamos hablado de que los positivistas suelen distinguir entre el contexto de descubrimiento y el contexto de verificación o de justificación. Ahí está el contexto de descubrimiento, sobre todo si no me muevo a un nivel teórico, hay mucho de creatividad. ¿Sí? Ni el método inductivo ni el método deductivo pareciera que fueran caminos posibles para llegar a un nivel teórico. Hay un epistemólogo argentino, Samaha, que habla del método también, además del inductivo y el deductivo, del cual vamos a hablar después, del método abductivo. De alguna manera, un razonamiento que viene por fuera del encadenamiento, que viene lateralmente, y surge un modelo explicativo de alguna manera explicando los fenómenos. Voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, dicen que, por ejemplo, que el científico que descubrió o creó el modelo teórico del ADN, hizo la estructura del ADN, la descubrió soñando. Soñando, de alguna manera, le vino a la mente esta estructura helicoidal, espiralada del ADN, que después sirvió muy bien como modelo teórico explicativo del funcionamiento del genoma. Y otro ejemplo podría ser, por ejemplo, también el del psicoanálisis, ¿no es cierto? Como Freud establece un modelo explicativo en donde hay un aparato psíquico, un inconsciente, un consciente, y lo establece claramente en un nivel puramente teórico, ¿sí? Lo que debería uno tratar es de que ese modelo, a partir de ese modelo teórico, yo pueda empezar a deducir o a verificar que lo que sucede en la realidad tiene correlación con, o el modelo explicativo lo permite, de alguna manera, dar cuenta de eso que está sucediendo. Lo explica bien, tiene coherencia con eso, ¿sí? Bueno, y ahora entramos al capítulo 5, que viene, así como estuvimos, base empírica, lenguaje, y ahora una tercera pata fundamental, que es el tema de la relación de la lógica y la ciencia, ¿sí? Nosotros también habíamos visto en alguna otra clase, cuando habíamos establecido de alguna manera una clasificación de las ciencias, que habíamos distinguido las ciencias formales de las ciencias fácticas, de las ciencias empíricas, de las ciencias de los hechos. La lógica claramente se inscribe dentro de lo que son las ciencias formales. Sí, la ciencia, la lógica es una ciencia que no trabaja con, no le importan los elementos empíricos, sino establecer la estructura del razonamiento, la estructura del pensamiento, es decir, cómo razonar correctamente, de esto se trata, ¿no? Qué condiciones tiene que haber para que el razonamiento sea correcto, ¿sí? Y enfatizo la palabra correcto, quiero decir, con el razonamiento lo que se visualiza es la corrección o incorrección de su procedimiento. Por eso no decimos que un razonamiento es verdadero o falso, sino que es correcto o incorrecto, ¿sí? Lo que son verdaderos y falsos son los enunciados, ¿sí? Las observaciones empíricas, quiero decir. Yo puedo decir, Pedro caminó cuatro veces por semana una hora y mejoró el 22% de su condición aeróbica. Ese enunciado puede ser verdadero o puede ser falso, ¿sí? Pero el razonamiento lógico es la forma en que piensa. No hablamos de verdad o mentira, verdad o falsedad, sino de corrección o incorrección. Cómo yo encadeno los pensamientos, ¿sí? Por eso hay un, en este capítulo 5, toma la frase de un científico positivista, Nájel, que dice que la ciencia es un conocimiento controlado y sistemático. El tema del control tiene que ver con esta, con la verificación, la justificación de lo observado, ¿sí? Todo lo que hace la ciencia para verificar o justificar si un enunciado es verdadero o falso. Y sistemático tiene que ver con que todo razonamiento tiene que conformar una red, un sistema coherente, ¿sí? No pueden ser enunciados aislados entre sí y sin ninguna aislación, sino que tiene que haber entre los distintos enunciados, entre las distintas hipótesis, entre las distintas teorías, inclusive entre las distintas observaciones empíricas, tiene que haber una relación coherente y sistemática. Tienen que conformar un sistema. Tienen que ser un sistema, como les dije, organizado, articulado, y ahí es donde aparece el elemento de la lógica. La lógica nace con, en realidad podemos decir, con la matemática. Estamos hablando desde los egipcios hasta el siglo V a.C. con los primeros matemáticos griegos, en donde empiezan a establecer un método de razonamiento deductivo, que son los famosos teoremas. Hay dos matemáticos griegos, que son los primeros que empiezan a sistematizar este método de razonamiento. ¿Cómo a partir de un determinado conocimiento ya validado o dado como verdadero, cómo se pueden ir encadenando nuevos razonamientos y cuál es la forma de ir razonándolo? Ahí están después el teorema de Tales, por ejemplo, y todos los teoremas matemáticas, donde a partir de ciertas axiomas o definiciones ya comprobadas o dadas como verdaderas, se va encadenando y se van estableciendo nuevos conocimientos. Y el primero que, digamos, organiza todo esto en términos epistemológicos y filosóficos es Aristóteles. Aristóteles, en uno de sus libros tópicos lógicos y después en primeros analíticos, segundos analíticos, va trabajando sobre el tipo de razonamiento. Entonces, en Grecia, digamos, ahí están por un lado los matemáticos, desde el cual se puede pensar en el origen de la lógica. Está toda la parte legislativa, la parte del derecho, que también contribuye con esta sistematización y coherencia del razonamiento. Y por otro lado, están estos personajes de los cuales hemos hablado ya, que son los sofistas y que son maestros de la argumentación y la retórica, y a los cuales, de alguna manera, Aristóteles va a tratar de ir confrontando y estableciendo cuáles son los parámetros que deben ser establecidos para establecer que un razonamiento es correcto. Ustedes piensen en otro filósofo, Husser, que distingue, me parece que sirve este ejemplo que da él para entender lo que es la lógica, distingue lo que es la noesis del noema. El noema es aquello que yo conozco, el referente exterior que viene a mi mente, la cosa que yo capto del exterior y me viene a mi mente. Ese sería el noema. La noesis es el pensamiento, la estructura formal que me permite a mí encadenar e incorporar ese noema. De alguna manera, la internalización del mundo en mi mente. Y yo tengo que tener una estructura montada, que es esta idea que yo estructuro y organizo a partir del conocimiento. Entonces, cuando hablamos de lógica, hablamos de forma, no del contenido que hay adentro de esa forma o de esa red, sino de la forma, de la estructura que debe tener. Y estamos pensando en términos de red, una red estructurada. Bueno, lo que hablamos es, lo que habla Aristóteles es esto de pensar los razonamientos como una cadena de enunciados. En esto que hablamos de la sistematicidad. Lo que hace Aristóteles es establecer el método que él va a llamar el demostrativo, que nosotros podemos llamar el método hipotético, deductivo, en el cual se parte de ciertos conocimientos que son dados como verdaderos, ya sea porque son, por lo evidente que son, porque son axiomas o porque son definiciones, que ya están establecidas, vuelvo a decir, como observaciones o como conocimiento validado. A partir, esos son lo que Aristóteles llama las premisas, son premisas. Es lo que está en la base y va a permitir armar todo el edificio del razonamiento. El conocimiento nuevo que se deduzca de esas premisas se va a llamar la conclusión. Lo que señala Aristóteles es que el razonamiento correcto o válido, también se llama, se dice, si está establecido, si los enunciados utilizados son verdaderos, si el enunciado, la premisa es verdadera, y el razonamiento que yo establezco es correcto, eso me asegura que la conclusión va a ser verdadera. ¿Sí? Vuelvo a decir, si yo tengo enunciados verdaderos, premisa verdadera y el razonamiento que construyo, que establezco, es el correcto, me va a asegurar una conclusión verdadera. Si el razonamiento es incorrecto, por más que mis enunciados sean verdaderos, no puedo asegurar que la conclusión sea verdadera. Puede serlo azarosamente, pero no lo puedo asegurar. Y si el razonamiento es correcto, pero los enunciados no son verdaderos, pasa lo mismo. Puedo llegar a una conclusión verdadera o no, pero es estrictamente azaroso, aleatorio, lo que dice Aristóteles. Yo tengo que asegurarme que mis premisas son verdaderas, hacer el trabajo de razonamiento correcto, y eso me va a asegurar un conocimiento nuevo, verdadero. ¿Sí? Esto es lo que dice Aristóteles, es que existen entonces formas, lo se llama silogismos, ese encadenamiento lo se llama silogismo, formas silogísticas válidas, son las que me van a asegurar la construcción de un razonamiento correcto. Entonces dice, bueno, ¿cuál es la forma correcta? La que me va a asegurar. Voy a dar un ejemplo concreto, y después lo voy a traducir en términos formales, en términos de términos algorítmicos, de símbolos, ¿sí? Así cual. ¡Suscríbete al canal!